Hola, buenas tardes. El día de hoy tengo el gusto de estar entrevistando a una persona que ha sido afectada y que justamente está presente en esta zona de conflicto en el sur de Chile, particularmente la provincia de Arauco. Pero vamos a hablar de todos estos ataques, de este terrorismo que se da tanto en la región del Bío Bío como en la región de la Araucanía. El día de hoy me encuentro aquí con Fernando Fuentealba, presidente del Comité de Seguridad Ciudadana de Tirúa y miembro de la Mesa de Desarrollo Productivo de la provincia de Arauco. Es un empresario hotelero y el día de hoy nos va a contar un poco qué es lo que está ocurriendo un poco en la zona, que nos cuenta un poco toda esta situación. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Aquí estamos. La verdad que bien la situación en el cono sur de la provincia de Arauco cada vez ha escalado, cada vez más en violencia. El día de ayer falleció un joven de 21 años que fue baleado en su mesa después de haber llegado en las cercanías de un estado incendiario donde quemaron tres casas. Fernando, tengo unas dudas con respecto a estos hechos. Muchos acá en Santiago y en otras partes de Chile tal vez no saben el detalle de todo este tipo de situaciones. Ven una que otra noticia que de repente ocurre algo tal vez en la zona. Pero ¿hace cuánto tiempo se están desarrollando estos ataques? ¿Cada cuánto tiempo queman cosas? Estos ataques son una cosa que ocurre de vez en cuando, una vez al mes, todas las semanas. ¿Cuál es la regularidad este tipo de ataque y cuál es la escala de destrucción que generan? A ver, bueno, mira, en en general estas estas estos actos de terrorismo comenzaron hace muchos años ya, muchos años. Lo que pasa es que lamentablemente los gobiernos le han bajado el perfil de la situación y y al no tomar cartas en el asunto en el momento adecuado. Se ha esto se ha desbordado. Entonces ahora cada vez, como te comentaba anteriormente, cada vez los ataques son más más violentos y y más continuos. En este caso, por ejemplo, en la localidad que encuentro, que es una casa de pescadores, cuya población son dos mil ocho habitantes aproximadamente, en la zona urbana ya han quemado cuarenta casas, cuarenta casas, incluido un restaurante, fija, lo cual ha afectado obviamente el desarrollo productivo de la zona y y también todo lo que significa perder el estado de derecho en cuanto a la seguridad y y y para poder trasladarse. Y Fernando, viene la pregunta tan importante porque al menos como lo muestran los medios parece ser que esto no se supiera, pero ¿quiénes están detrás de todo este tipo de actos? Son, como dicen algunos más de izquierda, personas de derecha infiltradas, son narcotraficantes, son personas radicales que tienen este tema de la CAM y con asociados grupos radicales mapuches. ¿Ustedes tienen una idea de quiénes son los que están realizando este tipo de actos terroristas? Bueno, mira, aquí como el cono sur es bastante pequeño, entre comillas, todo el mundo se conoce, todo el mundo habla, todo el mundo pasa información y en nosotros en el caso de Turúa, obviamente aquí nosotros tenemos a los fundadores de la CAM, que están aquí en Turúa, aquí está el señor Yaitul, qué sé yo, estaba García Huidoro, el señor Berkhoff, que ahora está detenido, eran personas que visitaban o que circulaban normalmente aquí en la comunidad, y eso, la comunidad está absolutamente capturada por estos grupos, que son grupos pequeños porque las comunidades mapuches en general, las comunidades no, ellos quieren vivir en paz, trabajar, como todos nosotros, poderse trasladar en forma segura, te fijas, y están cansados de todas estas situaciones, pero el gobierno y los gobiernos en general, no, no, han hecho, desde mi punto de vista, una misión en relación a la responsabilidad que tienen por mandato, digamos, constitucional de mantener el Estado de Derecho en la zona. Fernando, vamos un poco tal vez a los detalles en tu caso, tú me estás contando estas situaciones, pero a ti en particular, ¿te ha afectado de alguna manera directamente este conflicto? ¿Te han quemado cosas? ¿Te han atacado? ¿O tú lo cuentas como con una percepción de lo que ocurre en la zona donde vives? No, no, yo soy parte de las víctimas aquí, por el hecho de ser dirigente y por haberme reunido con el ministro anterior, el ministro de Interior, el señor Chadwick, y posteriormente coincidente de la República, que se reunió conmigo en Concepción, eso me costó posteriormente tres ataques armados a mi hotel, estando con turistas, y con mi familia adentro, con mis hijos, mis hijas, mis nietos y mi madre. Así que la verdad que, y con muchas amenazas, obviamente, porque soy la persona que he estado infructuosamente tratando de desilizar esto, porque es a lo menos preocupante que los medios no lo curan, que no le den la cobrada adecuada. Yo he viajado antes y en ninguna parte del mundo se hubiera ocultado o se le hubiera bajado el perfil a esta situación de tantos ataques diarios y ataques armados, ¿te fijan? Estos ataques armados, tú me cuentas que se da con quema de casa, también se da de repente ataque a negocios, como lo que ocurrió contigo, es un método también de intimidación, pero se hacen otro tipo de ataques también a infraestructura, centros de comunicaciones. ¿Cuál es el rango de los ataques? ¿Es simplemente atacar personas individuales o también se ataca centros de infraestructura? No, también se ataca. Bueno, aquí te comento que también fue muy poco, desde mi punto de vista, visibilizado y también se tomaron las, ¿cómo te dije? Las acciones necesarias para controlar esto. Aquí ponen una antena celular a unos 600 metros de mi hotel con explosivos, ¿te fijan? Y habían tres antenas celulares de estas compañías. Una la volaron y la otra no alcanzaron a activar los explosivos. O sea, si no, no hubiéramos quedado sin las tres antenas celulares. O sea, aquí son actos terroristas y mucha gente quiere bajarle el perfil, normalizar esto como actos delictuales. Estos no son actos delictuales. Los delincuentes no utilizan explosivos. ¿Te fijas? Esto es terrorismo y hay que decirlo con todas sus letras. ¿Y por qué hay que decir las verdades? Porque si no se dicen las verdades como son, las posibles soluciones no van a dar resultado porque no se está hablando con la verdad. Esa es toda la razón, Fernando. Al final, lamentablemente, creo que un problema es cuando no se quiere aceptar un problema porque es mucho más complejo llegar a la solución si no se acepta. Pero también quisiera saber un poco si estos actos, estos ataques que se están dando últimamente, que al menos en la prensa nacional se están cubriendo más, ¿es porque aumentó la violencia particularmente en los últimos tiempos o si simplemente ahora se está cubriendo de mayor medida? ¿Tú observas que hay un aumento de la violencia últimamente o es lo mismo que ha ocurrido por años? No, no, no. Hay un aumento notable. Hay un aumento notable de la violencia. Y yo creo que los medios ahora lo están cubriendo porque no pueden denar la información que circula por redes sociales. Yo justamente he sido responsable de subir varios videos que han llegado justamente a la moneda. Por eso el presidente de la República vio reunirse conmigo, porque subí un video donde quemaba la casa a un amigo personal que les dio completamente. Y eso es por eso que ahora los medios están tomando un poquito más, están, creo, pero la verdad que es mínima. A mí me llama la atención el profesionalismo de medios de prensa. Los periodistas, la verdad que me están decepcionando cada vez más porque esto es gravísimo, esto es gravísimo. Esto se puede, o sea, ya se transformó. Aquí hay varias personas fallecidas por actos terroristas. Está el caso del señor Palacio que lo quemaron en su camión. Está el señor Maulén que le dispararon en la mesa por tratar de esquivar una barricada aquí en el sector, en la Cometirúa. Ahora este chico de 21 años. Y así van sumando víctimas y que van quedándole los dos porque no lo cubren como corresponde, por favor. O sea, uno ve la televisión y ve matrimoniales, por ejemplo, que hablan lamentablemente de la situación de la señora Andoña, pero horas. Y esto que es gravísimo, fija, aquí nosotros tenemos una desconexión. Aquí hay gente que pierde horas de médico, gente que no se puede abastecer porque las rutas, ya sean Chetirúa y Cañete o Cañete con Tulmo, las cortan con árboles, las destruyen por días, atacan los camiones de suministro, han quemado camiones de la Coca-Cola, camiones de la cervecera, han asaltado camiones que abastecen de suministro, han quemado camiones de madera, camiones betoneros. O sea, han muerto personas que han chocado con camiones que han quedado quemados por la noche y no han visto y han chocado y han fallecido. Hay una señora que falleció justamente porque había un camión quemado obstruyendo la ruta en la noche y chocaron y falleció. O sea, son muchas las víctimas que están silenciadas, lamentablemente, por los medios y irresponsablemente desde el punto de vista por omisión del gobierno o como Estado, digamos. Fernando, esto me lleva a hacerte una serie de preguntas, pero quiero comenzar con lo que mencionaste del periodismo, que efectivamente, yo coincido con tu análisis, suele ocultar muchas cosas y a veces parece ridículo que se toman más noticias de que está lloviendo en Santiago o algún tema de una señora local, que en vez de estos actos de terrorismo y otras problemáticas mucho más graves a nivel local. Pero, ¿cuáles medios tú has visto que han intentado acercarse más a tu caso o a la gente de la zona? ¿Hay algún medio que esté intentando cubrir esto de mejor manera o haya logrado mostrar esto más o ningún medio se responsabiliza a pesar de que intenten contactarse con ellos? Mira, los únicos medios que se han contactado con nosotros en general son algunos medios locales, básicamente, digamos, que son provinciales. Una y que otra entrevista regional y sería, ahora, como te digo, algunos chispazos que ha hecho Canal 13, que ha subido los videos que yo he subido, valga la redundancia, y nada más. Pero nadie viene a cubrir, nadie manda periodistas. Recién hablaba de nombrar el medio para no perjudicar, pero hablaba con un medio escrito importante y yo le comentaba a la periodista, pero vengan aquí, solo les voy a mostrar las 40 casas quemadas. Y me decían, lo que pasa es que nuestro medio no nos felicitaba o sea, de verdad. ¿Verdad? Y en la iglesia, 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 y por lo otro medio. Fernando, ¿podrías repetir esa última parte? Que justo tuvimos un pequeño problema de conexión, que hablabas con la periodista, ¿y qué te decía? Bueno, mira, conversaba con un periodista, yo le mencionaba la necesidad que vinieran a cubrir a la zona, a situ, digamos, y me comentaban que el medio para el cual trabajaban no le facilitaban un vehículo para venir. Entonces, prácticamente, querían que nosotros actuáramos como verdaderos corresponsales y hacerle la pega a ellos. Consígame el número de teléfono del afectado, o consígame una entrevista del afectado, mándeme videos de la zona, mándeme fotografías. Y resulta que así no funciona el tema, si los profesionales son ellos. Nosotros somos víctimas, o sea, yo me acerco a tomar fotografías o a grabar videos. De hecho, uno de los últimos videos que yo subí todavía estaban disparando, entonces, arriesgando mi integridad para poder visibilizarlo. Pero es la responsabilidad de ellos que vengan a la zona y vean realmente, porque mucha gente todavía, grandes ciudades, creen que esto es montaje. Por favor, es montaje. O sea, yo estoy haciendo un montaje de auto donde están mis hijos y mis nietos. Es increíble. Sí, sí, es una locura. En parte, yo creo que eso es por la cobertura que hacen los medios. Insisto, la percepción que se tiene es como muy distinta a los que viven la realidad que está allí. Pero hablando también de responsabilidades, quisiera saber qué pasa con los carabineros que se supone que tienen que hacer el resguardo de seguridad en la zona. ¿Intentan hacerlo y no lo logran? ¿No se atreven a ir a las zonas de conflicto? ¿Qué es lo que ocurre que no se logra mantener la seguridad con el Estado? A ver, mira, yo, la verdad que yo tengo una opinión, una opinión muy clara porque estoy muy sano. En la razón, primero, a carabineros se le ha dado manos principalmente por el tema de los fosos derechos humanos. Los carabineros no pueden, si llegaran a responder, oye, aquí los carabineros verdaderamente parecen unos patitos de fe. Al momento que transitan les disparan. No pueden responder porque efectivamente si un carabinero quiere defender su integridad física, digamos, y responde a un disparo, por lo menos tiene unas ocho hojas de un informe que tiene que llenar explicando una y otra vez por qué disparó, por qué esto, por qué esto, otro, y aún así arriesgando que lo den de baja, se fija, o sanciones mayores. Entonces aquí se ha perdido, aquí, o sea, estamos todos los, el mundo está al revés, aquí no se les da las herramientas reales a las policías que son profesionales, son ellas los que tienen el entrenamiento, la formación para contrarrestar el otro, pero si, pero si tienen que pensar diez veces para no perder el trabajo, para no estar enredados en juicios, para no ser sancionados por los superiores que están metidos en una oficina, no donde las papas queman, como dicen buen chileno, la verdad que esto no va a tener solución, eso es una parte, la otra parte es que tampoco está en la implementación necesaria para que ellos desarrollen sus funciones, se fija, y lo tercero es que las personas, o en este caso, la otra institución que ha pasado desapercibida y que tiene mayor responsabilidad aún que las policías, él es el poder judicial, los fiscales son los que le dan las órdenes de investigar a carabineros, entonces, aquí los poderes del Estado en general no están funcionando, aquí se pidió el Estado de Derecho y la responsabilidad no es solamente del poder ejecutivo, también es del poder legislativo que como no no se no se escuchan las voces criticando apoyando la solución a este tema de los legisladores, hay un silencio cómplice, el poder judicial como te menciono, y aprovecho la ocasión de hacerle un llamado directo con nombre y apellido al señor fiscal nacional, señor Abbott, que desgarró vestiduras por el paro de camioneros y quería aplicarla al máximo de la ley, bueno, señora, yo lo quito que visite el cono sur de la provincia de Arauzco y que venga a hacerle usted o nombre un fiscal con dedicación absoluta para el terrorismo y le va a dar mejor tranquilidad a la gente que vive en esta zona, tanto aquí como en la novena región, y fielmente que haga el trabajo que lo mataron, por el cual juró. Esa es la realidad, amigo mío, eso, por eso, aquí nosotros escuchamos los típicos discursos, vamos a presentar una guía en contra de los responsables, no hay ninguno, vamos a mejorar la coordinación de las policías, no se ve ninguna mejora de las coordinaciones, llegan cuando los hechos ya están consumados, ahora, ahora imagínate asesinaron a un chico de 21 años, por favor, que tenía toda la vida por delante, ¿eh? ¿y dónde está la coordinación? no sé, estamos en un estado de sitio y estos tipos siguen a ataques terroristas y las fuerzas armadas, ¿por qué no las envían acá? ¿cuál es el problema? ¿andan con la calculadora política en la mano? ¿con el cálculo político porque estamos cercanos a elecciones? por favor, señores, no pueden hacer misión de lo que los mandata la constitución tanto critican. Fernando, ya hemos hablado con esto que hay problemas con el periodismo al cubrir el tema, hay problemas con el poder judicial que nos envía a los carabineros y en muchos casos sabemos que dejan libre a aquellos con que sí lo quieren atrapar, vemos un problema con el poder legislativo y el poder ejecutivo. Ahora me lleva a preguntarte también, antes de salir de este ámbito del mundo político, ¿qué pasa con los partidos políticos? porque muchas veces se escuchan discursos por un lado en sectores de izquierda de que no, que inaceptable es la violencia pero al parecer no se hace nada y si en sectores de derechos usualmente se usa este discurso que son más duros particularmente la UDI, Renovación Nacional, el Partido Republicano y quería saber si hay algún partido político o alguna organización a la que ustedes se hayan acercado o que ellos se hayan acercado a ustedes que busquen presentarles propuestas o algo o si simplemente el mundo político dentro de los partidos también ha ignorado esta temática. Mira, en lo personal yo la verdad que no tengo ningún problema en decirlo yo he recibido apoyo de distintas índoles principalmente morales de parte de José Antonio y también debo señalar el gran apoyo que yo he recibido de la gobernación por parte de la gobernación el gobernador Oscar Muñoz ha sido un pilar bastante frontal digamos para apoyarme acá apoyar a nosotros que ha levantado la OPL el intento también ha hecho algunas algunos apoyos importantes pero no sé hay da la sensación como que el jefe el jefe que le da la orden de mantener esto en un nivel solamente porque quedó demorado del ministro de salud le llamó la atención al intendente que le dijo esas señales son súper equivocadas desde mi punto de vista los partidos porque salen poco porque el queso es demasiado grande hablando en chilenismo nadie quiere poner acá el queso es complejo si se comprende porque al final este es un tema tan complejo tan grande que al parecer por lo que tú cuentas no hay partidos políticos que se quieran comprometer mucho con el tema porque les complica pero habiendo dicho así pasando el tema político quisiera saber un poco las actuaciones que pueden hacer ciertos habitantes ante el fracaso prácticamente el estado al lograr arreglar este tema y la ignorancia tanto del mundo mediático como político los habitantes de la zona personas como tú vecinos etcétera que están haciendo tienen por ejemplo personas que estén abandonando la zona se están yendo a los lugares se estarán se están organizando tal vez para defenderse ante estos hechos cuáles son las reacciones de las personas de los habitantes locales ante estos hechos a ver hay de todo un poco Rodrigo hay mucha gente como el sonido que queremos salir de esta zona porque ya no tiene o sea aquí estamos absolutamente coartados en nuestra libertad para poder trabajar libremente y para poder transitar libremente y para poder vivir más libremente somos muchos los que queremos irnos pero pero por otro lado también hay gente que que están llamando a hacer uso de lo que mata también la constitución que fija que es al derecho a la defensa a la autodefensa entonces hay mucha gente que está pensando en armarse al ver la responsabilidad en este caso del organismo encargado de mantener el estado de derecho y la seguridad están comenzando ya en pensar en armarse y organizar para contrarrestar estos estos actos terroristas lo que lo que yo no comparto por supuesto porque uno sabe cómo comienza la violencia pero no sabe cómo termina y nosotros en general digamos los ciudadanos en general no tenemos la expertise ni en muchos casos no tienen la expertise ni la experiencia para entrar básicamente en con este cuerpo con quien tiene que ordenar el negocio casi tú me hablas un poco este tema de la la autodefensa y esto me iría a preguntarte un tema que puede estar asociado aunque no necesariamente está vinculado porque una cosa es asociaciones grandes de personas que hagan este tipo de cosas y otro tema es lo de la legítima defensa que es como la tenencia de armas para defender la propiedad propia ¿hay presencia tal vez de habitantes en la zona que se estén defendiendo con armas de fuego para defender sus propiedades cuando los atacan es algo medio raro y si fuera así que efectivamente se está dando ¿tiene esos consecuencias legales? por ejemplo ¿los está persiguiendo la justicia por defenderse o simplemente la justicia ignora este tema? bueno mira aquí hay un caso emblemático el señor Blas fue atacado en su propiedad él se encontraba con su esposa fue atacado por varios individuos armados encapuchados ¿no es cierto? y él le dio muerte a uno de ellos y a otro lo dejó malherido él hizo uso de su legítima defensa no tengo entendido que no ha sido persiguido realmente ni mucho menos que efectivamente se dieron las lesiones es que aquí hay gente amenazada como en mi caso entonces yo obviamente tengo el derecho a defender y defenderme y defender a mi familia y defender mis bienes entonces sería ridículo o sea colmo que además terminara yo siendo juzgado digamos porque ya no es una la denuncia son muchas las denuncias ¿y hay un deseo grande más de la población de por un lado que se intervenga el Estado arreglando el tema o también además de eso hay una presencia de un deseo también de que se pueda acceder con mayor facilidad a medios de defensa ante la incapacidad del Estado poder controlar este tema no no yo creo yo soy muy responsable en lo que es lo que te voy a decir aquí la mayor parte incluido yo la la ciudadanía espera que el Estado en este caso el Estado se haga cargo de este tema o sea aquí nadie quiere transformarse como uno ve en Estados Unidos que todo el mundo anda con ametrallador y cuanta cosa no no aquí nosotros todavía tenemos esperanza en que que el Estado a través del gobierno tome cartas en el asunto y envía a las personas que están preparadas y han sido formadas ¿no es cierto? y tienen equipamiento adecuado para tener esto que en este caso desde mi punto de vista es las fuerzas armadas y si no que las policías efectivamente las las atribuciones y lo dejen realizar o sea dejen lo que hagan Vegas son profesionales pero aquí las policías están estresadas aquí los carabineros están estresados estresados pasan muchas horas incluso sin poder ir a ver a sus familias porque los tipos los reconocen por el corte de pelo reconocen los vehículos no los dejan pasar por los árboles la ruta le disparan a los vehículos particulares donde ellos se desladan o sea por favor yo yo insisto aquí se ha perdido mucho el respeto a las instituciones yo entiendo que hay casos específicos que han hecho cosas que digamos que son considerados delitos pero para eso es que la justicia pero encasillar a todo el mundo a todas las instituciones que están a cargo del orden de seguridad me parece peligroso me parece muy peligroso Fernando pero entonces tú me cuentas que la mayoría quiere que el Estado lo arregle pero incluso a pesar de eso se está dando esto que tú llamas el llamado cierta autotutela esa autotutela que tú mencionas es organizarse con vecinos para simplemente defenderse también quieren tener acceso a armas una cosa con palos ¿a qué nivel llega eso? porque tú me dices que la mayoría no quiere llegar a esos puntos pero también me contaste que están surgiendo algunos que están proponiendo ese tipo de cosas pero por supuesto o sea el nivel de violencia el nivel de terrorismo aquí ha escalado a tal punto que aquí nadie está pensando en resguardar con palos o sea ellos nos están tirando piedras ni palos aquí están disparando incluso con armamento de grueso caliente fija y uno lo ve en los vehículos policiales que traspasan los blindados entonces no aquí la gente está pensando en organizar pero para adquirir armamento con el cual tú puedas tener a lo menos una respuesta de igual con los en este caso con los terroristas que te atacan perfecto o sea lamentable que llegue a ese punto pero pero es comprensible también los sentimientos de las personas o sea si te están atacando y aunque tú esperes que el estado te solucione el problema si no lo solucione y esto ya lleva años ya ha empeorado la situación en el último tiempo es tan solo lógico que después las personas quieran defender a sus familias sus bienes es comprensible realmente una situación lamentable pero comprensible y más allá de estos grupos que atacan ustedes ven que haya algunos grupos ideológicos ya sea de partidos o de prensa que traten de justificar estos ataques en la zona o que incluso los ayuden o es solo una cosa de lejos y los que hacen más la violencia son estos grupos asociados a la CAM estos grupos más terroristas bueno sí es por todo aquí hay grupos ultraizquierda que apoyan esta situación aquí es por todo conocido aquí hay hay un tema de de robo de mera para financiamiento de narcotráfico para financiamiento no olvidemos que el señor Berkov perteneciente a la CAM lo 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 encontraron nada más ni nada menos que con una tonelada de 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 droga entonces tenemos que la gente tiene que entender que la ciudadanía en esto está eh luchando de organización organizaciones son están bien están organizadas tienen eh tienen organización comunitaria y que hay gente de partidos políticos de izquierda que hayan temas eh videos de unos diputados diputados o uno el señor también en Venezuela y claro obviamente bueno el hecho de las sociales eh ayuda mucha información tampoco ya ya no existe eso de imaginársela uno lo ve a simple vista todos los días comprensible Fernando y realmente una situación lamentable yo creo que ya nos estamos acercando un poco al fin de esta entrevista y quisiera preguntarte un poco si quieres dar algunas palabras algún mensaje de término para las personas que vayan a escuchar esto ya sea de Chile como de otros países que les diría a las personas que están escuchando esto que no conocen también la situación que ocurre la zona o que tal vez lo conocen pero sin vivirlo de primera fuente bueno mira básicamente hay mucha gente que me dice que soy de los vos quiero que entiendan en mi país principalmente en mi país que la gravedad de los hechos que nosotros estamos viviendo primero que no son montajes por favor son personas comunes y corrientes como cualquiera de los que viven en santiago de los que viven en viña del mar en arica en punta arena son personas comunes y corrientes que siendo víctimas de terrorismo y decirlo con toda la fuerza y pedirles ayuda 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 real que por favor visibilicen esto no crean esto es una que es ficción esto es real el vivir el vivir acá es un complejo y son zonas que donde habitan personas de trabajo personas de bien aquí hay gente que tiene mucho valor es una zona donde hay comunidades mabuches que tienen una riqueza enorme tanto como personas como su etnia como su costumbre pero que también están siendo afectadas porque la única actividad económica que se puede arrollar en esta zona es el turismo porque aquí la pesca es de sobrevivencia la agricultura también es de sobrevivencia por lo tanto la única actividad que mantiene todas las zonas es el turismo y si no recuperamos seguridad obviamente no va a llegar turismo acá y yo los invito primero a las autoridades que me puedan recibir al ministro interior nuevamente al presidente de la república y segundo decirle a chilenos que por favor no estigmaticen las zonas como colocando estos es lo de zona roja por favor hay familias que dependen de los visitantes aquí hay comunidades enteras poblaciones provincias comunas que vivimos del turismo con tulmo cañete tirúa muchas que son zonas maravillosas una zona de una naturaleza invidiable así que por favor no estigmatice los ayúdennos gracias por tus declaraciones fernando te agradezco mucho por haber decidido y la valentía de haber otorgado esta entrevista sé que no es fácil tomando en cuenta la situación compleja que se vive en la zona como cuentas tú ataques terroristas disparos a ti te ha llegado también dentro de donde lugar de trabajo familia afectada entonces es una situación compleja y te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo y te hayas atrevido también a hacer este tipo de declaraciones mostrando tu cara entonces realmente valiente la actuación y para aquellos que estén escuchando esto aprovechen de mostrar este tipo de cosas muéstrenselo a otras personas a las autoridades que hayan a ver este video porque yo sé que algunos de ustedes si miran este canal aunque no lo digan que tomen en cuenta este tipo de situaciones y vean soluciones para este tema visibilicen este tipo de actos a veces las soluciones no son sencillas pero muestren un poco estas situaciones para que las personas puedan conocer lo que está ocurriendo en el sur de Chile con los actos de terrorismo que hacen muchas veces la CAM asociados a veces con el narcotráfico estos etnonacionalistas que pasan por encima de los habitantes locales visibilicen estos casos y nuevamente aprovecho de mencionar de que lamento que haya de repente interrupciones en la entrevista que se dieron pero tal como dijo Fernando hay de repente ataques a las señales de comunicación y es por eso que de repente hay ciertas interferencias que se escucharon a lo largo de esta entrevista pero muestren todo esto le agradezco nuevamente a ti Fernando por haber participado en esto te lo agradezco mucho y a todos aquellos que hayan visto esta entrevista le agradezco por haberse dado el tiempo de verla lo pido por favor que lo aprovechen de viralizarlo un poco para que otros conozcan este grave caso y terminamos esta entrevista te agradezco mucho Fernando por tu tiempo hasta luego hasta luego un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!